Gracias Señor Necesito sentir tu presencia en mi vida Tu Santo Espíritu en mi Para mi es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Porque eres mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Que un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón No hay razón para vivir No hay razón para vivir Yo necesito de ti Señor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Señor Señor Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tu presencia y mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo vení Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia y mi vida Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo venía Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor No hay razón para vivir 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 Quedarás libre de tu dolor, libre de tu enfermedad, si solo crees que Jesús lo hará. Y dice, nada es imposible para ti señor, el mar se aquieta y tiembla, al escuchar tu voz, fuera la enfermedad que está en tu vida. No importa como se llame, ahora mismo se va, quedarás libre de tu dolor, libre de tu enfermedad, si solo crees que Jesús lo hará. No importa como se llame, ahora mismo se va, quedarás libre de tu enfermedad, si solo crees que Jesús lo hará. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Y ven, 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 apodérate de mí. Y apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ay, ven, 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 ven Apodérate, apodérate de todo mi ser Y eso es así, apodérate de mi Espíritu Santo Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Y donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando mi corazón ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Y dice ¡Vamos! ¡Sí, Dios! Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Y tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña se moverá Se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Y se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Y se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Y se moverá Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe con un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor, y tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, y tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete, y esa montaña se moverá Y se moverá, y se moverá Vagué por este mundo tristemente Cansado, sin encontrar una salida Me hundía, cada día y de repente Sentí la fuerza para venir hacia ti Pediste de tu amor inmensamente Me amas, como nadie me ha amado Deseaba, el haberte conocido Y hoy me arrepiento, pues yo no te conocí Me amas, como nadie me ha amado Me esperas, cuando el hijo yo me he ido Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor, yo siempre he vivido Me esperas, cuando lejos yo me he ido Me extrañas, y me dices que regrese Sentí tu mano, abrazarme suavemente Pues serás tú, que esperabas por mí Jamás volveré por esa senda Donde todo, todo es mentira La gente te promete, la gente te promete Tantas cosas, y tú sin Cristo Seguro tropezarás Me amas, como nadie me ha amado Me esperas, cuando lejos yo me he ido Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor, y por tu amor, yo siempre he vivido Me esperas, cuando lejos yo me he ido Me extrañas, y me dices que regrese Sentí tu mano, abrazarme suavemente Pues serás tú, que esperabas por mí Pues serás tú, que esperabas por mí Pues serás tú, que esperabas por mí Que bonito es estar aquí Para adorarte Para adorarte Que bonito es estar aquí Para expresarte Aquellas cosas que sólo a ti Puedo decirte Porque sé, porque sé que solamente tú Has de escucharme Mi amado Jesús Mi amado Jesús Mi amado Jesús Hay momentos que siento que no estás conmigo Pero con tu tierna voz me hablas al oído Y me dices no temas Y me dices no temas Yo estoy contigo Y él te dice no temas Él está contigo Y yo estoy contigo Y yo estoy contigo Y yo estoy contigo No importa lo que pienses Yo estoy contigo Para ayudarte Para darte fuerzas Yo estoy contigo Yo estoy contigo En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Yo estoy contigo En los momentos más difíciles Has estado conmigo Has estado conmigo Señor Nunca Nunca me has dejado Ni nunca me dejarás Gracias Señor Gracias te doy Señor Jesús Por lo que me dices Perdóname si alguna vez Mi fe te ha fallado Mi fe te ha fallado Sin embargo ahora sé Que estás a mi lado Y desde ahora y para siempre Estarás conmigo Y yo estoy contigo No importa lo que pienses Yo estoy contigo Para ayudarte Para darte fuerzas Hijo Yo estoy contigo Nunca te he dejado Nunca te dejaré Yo siempre estaré a tu lado Y yo estoy contigo En los momentos más difíciles Yo estoy contigo Yo estoy contigo Para ayudarte Para darte fuerzas Hijo Yo estoy contigo Nunca te dejaré Nunca te desampararé Siempre estaré a tu lado Como pródigo Que andas En un mundo desierto Como oveja descarriada Buscando un refugio Cuando nadie quiere escucharte Y tú dices Y tú dices No quisiste orar No quisiste orar Y te apartaste de mí Vuelve ya Que yo te espero Contigo estaré Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Vuelve que yo te esperaré Yo te amé Yo te amé Mi vida A ti por ti Vuelve a tu primer amor Aquel hijo Lo que envío Pródigo anduvo Malgastando su dinero En placeres y vicios Y en el fango del pecado Y en el fango del pecado Se hundió Sin nada quedó Y cerdos cuidó Pero no fue largo el tiempo Planeó su regreso A mi padre Yo me vuelvo Aunque sea un jornalero Y al llegar a casa El padre lo vio Que su hijo perdido A casa volvió A ver a mí Hijo querido Porque yo nunca Nunca te olvidé Yo siempre te esperé Hijo mío Yo siempre 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 te esperé Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Vuelve que yo te amé Vuelve que yo te esperaré Vuelve que yo te esperaré Vuelve que yo te esperaré Necesito más de ti, de tu presencia mi Señor Reconozco que sin ti no tendría fuerzas para seguir Cada día al despertar en tu presencia quiero vivir Necesito más de ti, mi Salvador Te necesito, te necesito Necesito más de ti, mi Salvador Te necesito, te necesito Necesito más de ti, mi Salvador Necesito más de ti, de tu presencia mi Señor Reconozco que sin ti no tendría fuerza para seguir Cada día al despertar en tu presencia quiero vivir Necesito más de ti, mi Salvador Te necesito, te necesito Necesito más de ti, mi Salvador Te necesito, te necesito Necesito más de ti, mi Salvador Declara conmigo Solo a Él, solo a Él, solo a Él Le damos la gloria Solo a Él, le damos honor Solo a Él, le damos la gloria Solo a Él, le damos honor Te necesito, te necesito Necesito más de ti, mi Salvador Te necesito, te necesito Necesito más de ti, mi Salvador Necesito más de ti, mi Salvador Necesito más de ti, mi Salvador olsun, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 que me dio libertad, solamente en ti pude conseguir felicidad. Tengo razones para amarte, que más tendría para darte hoy, hoy yo sé que haré. No puedo más estar callado, ante prodigios y milagros, tengo que hacerte más publicidad. Tú eres el que transformas vidas, con amor curas las heridas, y a los presos les das libertad. Conocí tu verdad, que me dio libertad, solamente en ti pude conseguir felicidad. ¿A quién te compararé? Si tú eres el superior, él te podrá igualar, tú eres el rey de la creación. Tengo razones para amarte, que más tendría para darte hoy, hoy yo sé que haré. No puedo más estar callado, ante prodigios y milagros, tengo que hacerte más publicidad. Tú eres el que transformas vidas, con amor curas las heridas, y a los presos les das libertad. Tengo razones para amarte, que más tendría para darte hoy, hoy yo sé que haré. No puedo más estar callado, ante prodigios y milagros, tengo que hacerte más publicidad. Tengo razones para amarte, que más tendría. Que sería de mí sin tu presencia, vagaría por el mundo sin hallar. Esa luz, esa luz que alumbra mi camino, esa luz que me dice que aquí está. Hay un sol al despertar cada mañana, y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria, y te pido que me acompañes en mi alma. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos, gracias Cristo por llenarme de tu amor. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos, gracias Cristo por llenarme de tu amor. Hay un sol al despertar cada mañana, y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria, y te pido que me acompañes en mi alma. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mis más hondos sentimientos, gracias Cristo por llenarme de tu amor. Gracias Cristo por llenarme de tu amor, gracias Cristo por llenarme de tu amor. Gracias Cristo por llenarme de tu amor. El justo florecerá como la palmera, y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palmera, y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá como la palmera, y crecerá como cedro en el Líbano. Te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo Jehová, fortaleza mía y castillo mío. Y mi libertador, y Dios mío, fortaleza mía en ti confiaré. Te amo Jehová, fortaleza mía en ti confiaré. Te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, y Dios mío, fortaleza mía en ti confiaré. Y mi libertador, y Dios mío, fortaleza mía en ti confiaré. Una paloma blanca que del cielo bajó. Esa paloma era el Espíritu de Dios, y una paloma blanca que del cielo bajó. Esa paloma era el Espíritu de Dios, y esa paloma blanca a mí me bautizó. Por eso es que yo siento el Espíritu de Dios, y una paloma blanca que del cielo bajó. Esa paloma era el Espíritu de Dios, y esa paloma blanca a mí me bautizó. Por eso es que yo siento el Espíritu de Dios, y esa paloma blanca a mí me bautizó. Por eso es que yo siento el Espíritu de Dios. En el Salmo 22, la Biblia claro lo dice, en el Salmo 22, la Biblia claro lo dice. Que la vida en la alabanza, en la alabanza se la habita. Que la vida en la alabanza, en la alabanza se la habita. Si tú lo alabas te gozas, si tú lo alabas te gozas, si tú lo alabas. Si le alabamos te gozas, si le alabamos te gozas, si le alabamos te gozas, si le alabamos. Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con su poder. En el Salmo 22, la Biblia claro lo dice, en el Salmo 22, la Biblia claro lo dice. Que la vida en la alabanza, en la alabanza se la habita, que la vida en la alabanza, en la alabanza se la habita. Si tú lo alabas te gozas, si le alabamos te gozas, si le alabamos te gozas, si le alabamos. Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con su poder. Siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como brasa quemando tu cuerpo con su poder. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero amarte y honrar y vivir junto a ti Perdóname Señor, perdóname Dios mío Perdóname Señor el error que he cometido Perdóname Señor, perdóname Dios mío Pero no volveré jamás a vivir más sin ti Perdóname Señor, perdóname te pido Perdóname Señor, yo sé que te he ofendido Perdóname Señor, que todo quede en el olvido Perdóname Señor, perdóname Señor Perdóname Señor, perdóname te pido Perdóname Señor, yo sé que te he ofendido Perdóname Señor, que todo quede en el olvido Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Señor Perdóname Señor, que todo quede en el olvido Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Señor en ti, yo no puedo vivir sin ti, yo quiero vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti, yo quiero 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 vivir En ti yo quiero 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 En ti yo quiero